Vamos a tratar el Esma Verdejo 2017. Es un vino elaborado por Bodega La Soterraña. La bodega está ubicada en Ormedo, en Valladolid, y está elaborada 100% con la variedad Verdejo. Uva procedente de viñedos viejos, viñedos en vaso, endimia manual, y tras esa selección que supone esa endimia manual, el mosto hay una maceración previa con los sollejos, y posteriormente, tras la fermentación, permanece durante tres meses con sus días en depósito. Al final estamos hablando de un vino que se cuida todos los procesos para conseguir que sea lo más representativo de la variedad Verdejo, que al final es la variedad blanca, de uva blanca o del vino blanco varetal más consumido en España. Bueno, pues vamos a hacer la carta. En la fase visual vemos un color, un amarillo pajizo brillante. Vamos a encontrar también esos reflejos característicos verdosos. En la nariz es un vino que ya al mover la copa, ya desde lejos ya nos desprende esos aromas que nos van a recordar a hierba recién cortada, nos van a recordar a toques florales como el azahar, flores blancas, algo de manzana y pera, esos toques más cítricos también, esos toques que nos dan frescura. Y al final, bueno, pues encontramos, es un vino muy característico, refleja a la perfección lo que es la variedad Verdejo. En boca es una aclosión, es un vino redondo, es un vino intenso, con muy buena acidez, con muy buena persistencia. Tiene el toque justo de amargor para que nos resulte agradable, al final nos pide otro trago, incluso en la lengua esa cierta salinidad. Al final es un vino bastante expresivo, con mucha persistencia, como decía antes, y que representa perfectamente lo que es la variedad Verdejo, lo mejor de la variedad Verdejo. No duden en la opción de Eresma, el 2017 es excelente, pero el 2016 también lo fue, el 2015 es una bodega que llevo cantando durante años, y la verdad que no defrauda. Aprovechen, busquen, cuando ven una carta a restaurantes o una estantería o una tienda especializada, busquen Eresma Verdejo o cualquier otra gama de vinos de esta bodega, la subterránea, y disfrutarán. Salud y buen app. Salud y buen app. Gracias por ver el video.